Si lo intento, es muy fácil Bueno, vamos a ver Usted tiene que aprender que la derivada de e elevado a x es elevado a x Y que la derivada de a elevado a x es a elevado a x por logaritmo neperiano de a ¿Te quieres estar quieto, Raúl? ¿Quieres estar quieto? No estoy quieto, en la silla, que bajas tú Ahora te voy a explicar otra cosa que también baja y sube Entonces Ya está, ¿no? Ya, menos más Sería Lo mismo Por la red de la cadena 6x menos 6 ¿Vale? ¿Vale o no? Sí Y si es un número Es lo mismo, lo mismo Por logaritmo neperiano de 2 Y ya está Es que no hay más Ya que estoy, te voy a explicar los senos La derivada del seno Es el Coseno Ahora me voy a meter yo, que regalan un portátil A ver, ¿qué hay que hacer para participar? Dímelo Cuando está compuesta, por ejemplo, hay una dentro de otra Vale, ahora nos vamos a meter en internet Sería Coseno De lo que sea Por la derivada de lo que sea Que sería ¿Vale? Podría ser también coseno De logaritmo neperiano de x Imagínate Que sería Menos seno de logaritmo neperiano de x Por la derivada de logaritmo neperiano de x Que es 1 partido de x Podría ser Más difícil todavía Seno de logaritmo neperiano de x cuadrado menos 3 Fíjate que aquí hay Una dentro de otra Dentro de otra Esto es como las muñecas rusas La derivada del seno es el coseno La derivada del logaritmo neperiano es 1 partido Lo que hay dentro del logaritmo neperiano Por La derivada de lo que hay dentro La derivada del logaritmo neperiano es